Abrimos como cada tarde con las cifras COVID-19 para el estado de Puebla. Nuevamente, hubo un incremento en el número en comparación con el día de ayer. 357 casos cuando veníamos de 260, 270, 280. Un buen brinco de 70 casos más en comparación con el promedio de esta semana. 67,816 casos acumulados en lo que va de la pandemia. 1,040 personas hospitalizadas. Este es un número que todavía se conserva de manera manejable. 148 conectados a respirador artificial. 28 defunciones más, 8,952 son el número de muertes en Puebla desde que comenzó todo esto. La vacuna no es la solución a plazo inmediato. Ni a mediano plazo. No lo es. No alcanza. No tenemos la certeza de cuánto, en los efectos de las vacunas, cuánto tiempo le van a provocar de defensas al vacunado. Y a lo mejor no vamos ni a la mitad de la vacunación nacional y ya llegó la necesaria revacunación de los que ya se vacunaron. No lo sabemos todavía. Debemos de encontrar una solución en nuestra disciplina, en lo que llamamos el pacto comunitario. Y ese comentario que hace el gobernador del estado tiene mucho sentido en función de que, a partir del tema de que ya llegó la vacuna, de que ya se empezó a aplicar la vacuna, algo que se ha visto en las calles es que la gente ha entrado en una dinámica de confianza, en un tema de confianza. Y nuevamente está evitando el distanciamiento y nuevamente está evitando el uso del cubrebocas. Sea prudente, sea prudente. En Puebla lo que vimos hoy es nuevamente un repunte en el número de casos. Y por lo mismo, el próximo lunes, cuando vence el decreto vigente, el propio lunes por la mañana, el gobernador de Puebla estará anunciando la prolongación de dos semanas más del mismo, con algunas variantes, con algunas modificaciones. Pero bueno, vienen dos semanas más de prolongación de las condiciones de distanciamiento, de confinamiento, en una dinámica de reactivación económica.